¿Qué es el Código Civil? ¿Qué hace la futura generación? Este código tiene 143 años y yo me pregunto, no te voy a preguntar cómo ve Santa Fe dentro de los 143 años, pero ustedes han estado viendo a Santa Fe por lo pronto de acá al 2020. Así es, hacia el año 2020 pensando, imaginando la ciudad de Santa Fe turísticamente y bueno, más o menos en ese acuerdo de cómo lo imaginamos, cómo podemos trabajar para lograr los objetivos que nos hemos propuesto en este plan, en el que, bueno, me parece que tiene como más valioso la participación de todos los actores vinculados al turismo, la gente que está hace muchos años trabajando en este tema, hemos convocado a todos los actores durante este semestre para discutir, conversar, aportar ideas, opiniones, bueno, experiencias, hay gente que hace mucho que viene trabajando en esto, así que bueno, con mucha satisfacción ayer por la tarde en la estación Belgrano presentamos los resultados de este plan, con el firme compromiso, por supuesto, de trabajar ahora para lograr esos objetivos en los próximos años de gestión. Un tema que estaba contento el intendente, me lo hacía notar el jueves cuando lo presentaron, era que, no sé si por primera vez, pero se pudo lograr la participación de todos los organismos involucrados, las entidades, el centro comercial, las cámaras, porque en definitiva estamos hablando del turismo para la ciudad de Santa Fe, no para un solo. Sí, sí, y además porque el turismo, Darío, es una actividad que uno podría decir atraviesa completamente la sociedad en la medida en que pueden participar todos los ciudadanos, de alguna u otra forma, está involucrado tanto el hotelero que recibe al turista, lo aloja en su hotel o el gastronómico que le sirve un almuerzo, una cena, pero también los empleados que trabajan en ese hotel, la estación de servicio que le da combustible, el canillita que le puede vender el diario, el comerciante que está en la peatonal y que atiende al turista cuando hay un evento y viene a comprar a la ciudad, de modo que, bueno, justamente los medios de comunicación también, que son los que reproducen y pueden promocionar la ciudad. Pero hay que quitar ese pensamiento casi atávico de que el tema del turismo es para los que están en turismo. No, no, no. Y el ciudadano que está en la esquina esperando al colectivo y viene alguien y le pregunta, dígame dónde queda, también es un agente difusor de su ciudad. Nosotros por eso decimos, el turismo es una actividad tan importante que moviliza una cadena, no solamente económica, sino social y cultural, muy, muy, muy importante. Entonces, desde que un turista que llega a la ciudad de Santa Fe, dos, tres días en la ciudad, moviliza esa cadena, pone en marcha un complejo mecanismo donde todas estas actividades van asociadas y donde todos de alguna manera estamos involucrados, aunque sean un poquito así. Así que esa era la idea y, como decía justamente ayer José Corral, nosotros nos dimos esto como objetivo prioritario. Más allá de que el plan pueda ser perfectible en términos metodológicos, que estuvimos muy bien asesorados por el Instituto Sol y demás, y la gente que conoce sobre estos temas, lo que queríamos sí era que tuviera el mayor grado de participación y legitimidad posible. En la medida en que más gente participe, más van a ser los que defendamos las políticas turísticas en la ciudad y nos comprometamos con ellas. Te dejo una pregunta para después de la próxima pausa. Por ejemplo, las entidades barriales, aunque diga, bueno, pero yo en mi barrio, y vos no sabés si alguien, porque acá turista no es únicamente el que va a venir de Brasil, de Montevideo o de algún país extranjero, como ha pasado en los últimos tiempos, que hubo muchos congresos, sino mis parientes que vienen de Sunchali. Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Y si yo viviese en un barrio, ¿no? Pero esto lo charlamos después. Señor, ¿cuántas mil personas dijiste vos que pasaron el año pasado? Sí, sí, es así. Nosotros lo tenemos, ese no es un número caprichoso, es un número que tenemos registrado a partir de la cantidad de eventos que hubo en la ciudad. Este año vamos a tener, nosotros el año pasado hicimos un evento cada día y medio. Nosotros este año tenemos un evento por día casi ya, con los que tenemos planificados para hasta diciembre. Tiene características internacionales, aquí hubo congresos que han venido gente de muchos países y uno no se percató de eso, tampoco tiene por qué percatarse en común de la gente. Bueno, pero en el movimiento del centro, cuando uno habla con los hoteleros, cuando habla con la gente de la gastronomía, del comercio, el movimiento se nota, se ve, están aquí en la ciudad de Santa Fe y lo que decíamos hace un momento, el Estado y los gobiernos tenemos la obligación de hacer las promociones necesarias para que los turistas lleguen a la ciudad. Ahora, luego, tiene que haber un trabajo muy fuerte del sector privado, por eso hablamos tanto de esta asociación público-privada, para que el sector privado sea el que movilice los recursos necesarios para generar el negocio turístico, podríamos decir. Es decir, para que ese turista deje el dinero en la ciudad, en la gastronomía, en la hotelería, en un souvenir, en un regalo, en un taxi, en el combustible que carga para su coche, en la estación de servicio, en la ropa que puede comprar y en tantas actividades económicas que hay en la ciudad. Entonces, en ese sentido, me parece que 500.000, haber traído a la ciudad de Santa Fe con la organización de eventos, nada más estamos hablando del segmento del turismo de reuniones, 500.000 personas en un año, es un número que me parece que hay que prestarle mucha atención porque eso genera oportunidades de negocios muy interesantes para la ciudad. Bueno, vos decías souvenir. Esto que estamos viendo acá lo trajo mi nena de quinto grado que estuvo la semana pasada en Rosario. Es una cerámica, se la vendió en el Monumento a la Bandera, vamos a hacer un poco de piamoté, 30 mangos. Ahora bien, acá vienen miles de chicos por día de escuelas de toda la provincia a visitar casas de gobierno, museos, y se llevan baratijas de colores. De paso, esto es un aviso para los artesanos de Santa Fe. Hagan esto, con la imagen de casa de gobierno, la legislatura, museo histórico, el convento de San Francisco. A eso apuntamos cuando decimos el Parque de la Constitución y obras que el gobierno y el Estado pueden realizar para que los empresarios privadamente puedan desarrollar este tipo de trabajos. Nosotros vamos a instalar allí el parque, hoy tenemos un casco histórico que visitan, como vos decís Darío, miles de chicos todos los años. Hay un mercado ahí potencial enorme, bueno, lo que queremos ahora, y es lo que vamos a trabajar de manera sostenida en los años que siguen, es buscar la asociatividad y los inversores que hagan falta para que desarrollen este tipo de empresas, emprendimientos, y que, bueno, esos turistas, ya sean chicos que vienen a hacer turismo educativo, dejen ese pesito en algún microemprendimiento, en alguna empresa pequeña que... ¿Y plata que tiene de Santa Fe? Exactamente. Bueno, ¿quién pone la plata? No, digo, porque normalmente en esta capital deseché el Estado, siempre el Estado. No, bueno, nosotros lo que queremos también siempre dejar en claro es que el rol del Estado en la actividad turística, como decíamos hace un momento, no es realizar el negocio turístico, nosotros no estamos para eso. El Estado está para, de alguna manera, ofrecer la infraestructura, como si dijéramos montar el escenario donde el turismo acontece, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es mantener las calles limpias, iluminadas, las plazas vistosas, el agua y el puerto con las condiciones de servicios que se necesitan, seguridad en las calles, que tengamos la laguna limpia, que la costanera esté impecable. Que la gente no vuelva a la calle y diga que se va a la variedad de Santa Fe. Claro, que ciudad vieja o que ciudad arruinada o que nosotros recuperamos los edificios, recuperamos la estación Belgrano, aportamos la estructura, por ejemplo, de los guías de turismo para que reciban los centros de informe, todo lo que es el servicio de la atención al turista. Ese escenario, podríamos decir, a mí me gusta la metáfora porque de algún modo esclarece cuál es el rol del Estado. Bueno, eso tiene que estar armado, ahí tiene que estar el Estado operando y garantizando todo eso para que el operador privado ahí realice su negocio turístico. ¿Se entiende? Entonces, eso es... No, simplemente quería decir eso. Nosotros también invertimos mucho en la promoción del destino. Nosotros salimos, vamos a las distintas ferias con nuestro material, con los videos, con la folletería. Producimos contenido respecto de lo que es la ciudad, lo que puede ofrecer. Desarrollamos políticas para potenciar ciertos segmentos en detrimento de otros. Esto es lo que determinó nuestro plan. Turismo de reuniones, turismo educativo, turismo histórico y turismo de naturaleza son los tres ejes que todos coincidimos que tenemos que trabajar. Bueno, nosotros como Estado nos comprometemos a definir políticas, promocionar la ciudad y trabajar en conjunto con el sector privado, pero siempre teniendo claro que la empresa turística, el comercio, la actividad económica la tienen que realizar los empresarios. Muy bien, Claudia. ¿Algún mensaje que le queríamos mostrar a nuestros televidentes, receptores y turistas? Bueno, estamos preparando una temporada para el verano, que siempre el verano ha sido para el sector turístico una temporada baja y lo pongo así entre comillas porque queremos que eso deje de ser. Estamos trabajando con la ciudad de Paraná. Vamos a lanzar con mucha agresividad, en el buen sentido me gusta decir, una campaña con promociones, con la Asociación Hotelera Gastronómica, con las distintas entidades en la ciudad de Santa Fe, con Paraná. Así que, bueno, prepararse porque vamos a recibir muchos turistas en el verano, vamos a acondicionar las playas, vamos a tener mucha recreación, mucha cerveza, muchas actividades para enero, febrero, marzo. Así que, bueno, atentos porque va a venir gente a Santa Fe y queremos recibirla con la cordialidad que caracteriza a nuestra ciudad de Santa Fe. Así es, la vida cordial que nunca... Que nunca dejamos de ser y que queremos potenciar. Y usted recuerda, usted también puede ser un agente turístico, ¿eh? ¿No? El carnicero, el verdulero, el banadero, el taxista, el colectivero, el que está esperando el colectivo en la esquina cuando alguien le pregunta, dígame, yo vengo, ¿cómo hago para ir a Paraná? ¿Cómo hago para salir a la 19? Eso también es ser un agente vendedor de la ciudad porque dice, me trataron bien, aunque no se quede acá, en Santa Fe me trataron bien. Gracias. Gracias.